¡Quieta! Quiero saber exactamente qué pasó. ¡Cesta, Marina! Admite que ayudó a deshacerse de los cuerpos, pero dice que no tuvo nada que ver en la muerte. Hombre, un angelito no es. Pero todo apunta a que el cabrón de su novia es el automaterial. Es un cobarde y un manipulador, pero también es un asesino. ¿Buscas vengarte en los demás por lo que él te hizo? ¿Quién eres? Pero es lo que él quiere, que te sientas así. Por eso irás al juego. Voy a enterrarte de por vida. Y cuando salgas de Lecardel me voy a dejar la piel para que te mueras en un psiquiátrico. ¿Por qué mataste primero a Calvin? Porque era una zorra. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Nada. No me das ninguna pena porque eres tan culpable como él. Así que me vas a contar la verdad de una puta vez. ¡Marina! ¿Me has oído? Empieza por el principio, venga. ¡Me cago en su puta madre! ¡Hija de puta! ¡Quieta! ¡Ponete, cabrón! ¡Atrás! ¡Quieta! ¡No, no! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, coño! Yo lo tengo y la verdad de thing to stop. Sí. ¡ 모 anáтесь, chché, cabrón! ¡No, poño! ¡Torotrón, torotrón, 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 torotrón! ¡Ay, torotrón, tor beerbón, torrotrón, torrotrón, torrotrón! ¡F deliver! ¡Ay, cuidaos de la vida! ¡Callarse, cabrón! ¡Que no dejáis dormir a los niños! ¡Majate aquí, tata! ¡Contete capita mi tata! ¡Venga, tata! ¡Venga, tata! ¡Venga, tata! ¡Vamos! 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 ¡Armen! ¡Armen, coño! ¡Que no son horas, eh! ¡Que no son horas! ¡Que es la una de la mañana! ¡Hostias! ¿Qué hago? ¿Eh? Ya está bien, hombre. El mentor es consciente de la imagen que estás dando. Te está riendo de ti tu España. Toma, no habrás estado. ¿Qué? ¿Por qué me tomas? ¿Eh? Te prometí que en casa nunca haría esas cosas. Así que me voy a la calle. Cariño, no me pongas a sacar a hombre, que es una broma. Es que no me hace ni puta gracia. Mi vida, que me voy a tomar una copa. Ya está, con unos amigos. ¿Qué amigos? Ya que sé, los que me encuentre. Si tuvieras edad para beber, me quedaría aquí. ¿Pero si tengo edad para beber? ¿Desde cuándo? Desde que el mes pasado cumplí 18. No recuerdo yo ese cumpleaños. Claro que no, mamá. Se te olvidó. Cariño, soy yo. ¡Mamá, qué sorpresa! Que no te habrás escapado, ¿no? No seas tonto, Ana. Que no estoy en la cárcel. Ahora ya puedo llamar y recibir e-mails. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te tratan? Bien, cariño. Me tratan bien. ¿Sabes qué? ¿Qué estaba pensando en ti? ¿Te acuerdas de Marrakech? Mamá, ¿seguro que estás bien? Cariño. ¿Tú fuiste feliz? Julián. Yo he sido una buena madre. ¿A qué viene eso ahora? Primero. He sido una buena madre. Pues claro que sí, mamá. Claro que sí. Pero... ¿Tú ahora no te tienes que preocupar de esas cosas? Lo siento. ¿El qué? Todo. Siempre quiso lo mejor para ti, mi niño. Y para tus hermanos. Mamá, lo importante es que yo siempre... Siempre me he sentido muy querido y amado por ti. Así que no lo podrías haber hecho mejor. Mamá, yo te quiero mucho. Es a ti, mi vida. Te quiero muchísimo. En este palacio, todas las personas cercanas al rey obtendrían algo si él muriera. Pensaba visitaros una vez estas noches. Si venís, mi puerta estará abierta. Como siempre. Tenéis que hacer algo. ¡Ya basta! Mi señor, no podéis permitir... ¡No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer! ¡No soy el rey! Tan solo pretendí ayudarlos. Tu padre no mejora. Yo ya no sé en quién puedo confiar. Los efectos del veneno no hacen más que avanzar. Bebé. Yo tenía muy claro que jamás me casaría con los rielos. Era solo un pacto para mantener la paz en algo. ¿Soy su amor? Sí, mi amor. No podéis casaros con el rey. Tenemos que marcharnos. Nos iremos juntos. Y seremos felices, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Sois tan hermosa. No me dejéis solo. No me abandonéis. Siempre estaré contigo, Rodrigo. Siempre. 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 Nuestro colegio ha sido seleccionado por Bruselas para realizar un experimento sobre integración y tolerancia en la Unión Europea. El experimento consiste en dividir la clase entre grupos. Tú eres consciente que estás fomentando la intolerancia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde coño está Susana? ¿Susana? Ya era hora, ¿no? Vamos. Vamos, joder, camina. ¡Venga, vamos! ¡Venga, no! Se la ha rotado. Esta locura, por favor. Y ahora vas a contar lo que pasó. Vas a contar la verdad delante de toda esta gente, ¿entendido? ¡Qué leas de la puta ven, joder! El mes pasado convertí una experiencia piloto sobre tolerancia en un juego enfermizo. Convertí a mis alumnos en víctimas y en verdugos. Fomenté la desigualdad y el odio. Manipulé a unos alumnos contra otros y en lugar de combatir la xenofobia la fomenté. Provoqué finalmente una situación de violencia de la que no me responsabilice. Un abuso físico y moral que sucedió por culpa mía y que dejó humidos a los alumnos que tenía que haber protegido. Ángela, lo siento Ángela. Lo siento por todos vosotros. Ellos no tienen la culpa de nada, por favor. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡aya! ¡Incríbalo! ¡Hija de puta! ¡Cabrota! ¡Vuelta! ¡Vuelta!